El cuerpo responde a la manera que todos pensamos, nos sentimos y actuamos. Manuel es instructor en capacitación y seguridad. Lleva ya 16 años adiestrando a jóvenes que aspiran a algún puesto de seguridad. Sin embargo, él nos asegura que las habilidades y destrezas no son nada fáciles de enseñar. Al principio es un poco difícil, en lo que va acostumbrándose uno, pero posteriormente, a base de la capacitación y la actualización, se le va haciendo a uno normal el trabajo. Por lo regular, se manejan siete disciplinas en este rubro, de las cuales las que cuestan más trabajo de aprobar son las enfocadas a la capacidad física. Empezamos con ejercicios básicos y vamos aumentando ese nivel hasta llegar al objetivo de la preparación que debe tener. Otra capacidad muy difícil de desarrollar, según Manuel, es la pista de erección. Tenemos ejercicios que requieren de habilidad y de estresa física, fortalecimiento de las extremidades superiores e inferiores, y tenemos también ejercicios que se desarrollan en la Torre de Rapel, de aproximadamente 12 metros, entonces donde se le enseña al alumno las diferentes técnicas de descenso, pero tiene que tener mucho control emocional. Al intentar realizar el ejercicio, nos dimos cuenta realmente del riesgo y grado de dificultad que presenta. Independientemente de la capacidad física, se requiere que la persona que desea certificarse estén aptos psicológicamente y emocionalmente. La sociedad nos exige más cada día que pasa y las cuestiones de seguridad. Pruebas de superación que además de ser habilidades físicas, nos brindan destreza mental. Con imágenes de Dieter López, María José Merena, Azteca Noticias.